saludos cordiales bienvenidos a la sección prensa basura del día 1 de julio de 2020 empezamos el mes que esperemos que vaya de putisísima madre señores y señores porque junio la verdad pues no tengo quejas después de unos meses de mierda absoluta junio no le pongo pegas vale ya era ahora que tuviéramos un mes bastante decente bastante decente aunque aún no tenemos la normalidad absoluta absoluta vamos a ver cómo reaccionan hoy los diarios señoras y señores al empate entre el fútbol club barcelona y el atlético madrid un partido donde la verdad estoy sorprendido gratamente del arbitraje de hernández hernández ya sabéis que este árbitro no me gusta un pelo porque desde que le dio por anular un gol absolutamente legal al barcelona contra el betis un gol que entró un metro presuntamente un gol fantasma que fantasma no tiene nada vale entró clarísimamente se equivocó brutalmente vale un error clamoroso esto con el bar no sucedería claro está no no llevar por entonces desde entonces se ha dedicado a favorecer al fútbol club barcelona por activa por pasiva pero de manera escandalosamente brutal vale y entonces yo tenía la mosca detrás de la breja vale la tenía pero decir que ayer hizo un arbitraje absolutamente excelente en un partido altamente complicado de arbitrar donde hubo tres penaltis vale tres penaltis dos a favor del atleti y uno a favor del barcelona para mí los tres absolutamente bien pitados vale absolutamente bien pitados y luego mandó repetir un penalti el que falló el atlético madrid súper correctamente dado que ter stegen se había adelantado esto lo suele hacer siempre y hay gente que se escuda en que no es que esto a veces no lo pitan vuelvo a decir lo mismo de siempre el error es cuando no lo mandan repetir señores ayer lo hicieron bien por lo tanto critica cuando lo hayan hecho mal no te estés quejando por un acierto que está muy de moda quejarse por aciertos bueno pues mandó repetir el penalti muy bien hecho porque se adelantó ter steng claramente y además se había metido jugadores de barcelona dentro del área a la hora de tirar el penalti por lo tanto doble infracción en ese penalti y estaba clarísimo que se tenía que repetir hubiera sido un escándalo que no se repitiera vale pero bueno repito y reitero como a veces los árbitros dejan pasar hay que criticar los señores cuando dicen sigan no cuando lo hace bien señores lo dicho tres pelantes tres aciertos manda repetir el plan y también un acierto absoluto sea un arbitraje de 10 en un partido complicadísimo así que felicito desde aquí a hernández hernández vale y bueno pues el barça que se deja dos puntos más veremos si el real madrid aprovecha contra el gestante que es un rival muy complicado partido que se juega mañana y si el madrid consigue abrir brecha bueno pues tendrá la liga más cerca vale tendrá la liga más cerca por ciento me han pasado una imagen ahora vale que la voy a enseñar vale la vez ya no la tenía preparada pero viene perfectamente a la conversación de cómo estaban los jugadores de fútbol club barcelona vale en el descansillo este de beber agua y cómo estaban los del atlético para que veáis la desunión que hay en el barça vale la desunión total vale me la han pasado ahora aquí lo veis como los del atlético madrid están ahí todos con el cholo y los entrenadores haciendo pues un coro de la patata eh y los del barcelona cada uno a su bola eh como que bueno pues para qué vamos a atender las instrucciones del señor setién y el segundo entrenador que pues no me no me interesa una puta mierda lo que diga no dirán los jugadores no es así no se nota un montón la desunión que hay la poca confianza que tienen en el técnico es así bueno pues lo dicho vamos a ver cómo reaccionar las portadas primero de todo vamos a ver los resultados de al día ayer que hubo muchos partidos tenemos de la premier league brighton 0 manchester united 3 con un bruno fernández bueno pues qué se puede decir de bruno fernández que no haya dicho yo ya durante un año entero pero esto es lo que hay de la liga santander mallorca 5 celta de vigo 1 tras empatar el zeta contra el barcelona pues va y el mayor que le mete una mano una buena guanta le gané 0 sevilla 3 barcelona 2 atlético madrid 2 de la liga smart band tenerife 1 deportivo 1 elche 0 cadí 0 en la serie a torino 1 el hecho 2 lleno a 1 juventus 3 y de la liga portuguesa tenemos la malicao 0 portimonense 1 victoria y marés 2 victoria de cetubal 0 río ab4 braga 3 esto huele a partidazos vamos a ver los partidos que se juegan hoy en la premier league a las 7 de la tarde tres partidos bandemouth contra newcastle arsenal contra norwich city y everton contra leicester a las 9 y cuarto west ham contra chelsea que más tenemos tenemos de la liga santander a las 7 y media dos partidos coinciden esto raro deportivo a la vez contra granada y valencia contra atletic club de bilbao y a las 10 de la noche también coinciden dos partidos raro también betis contra villarreal y valladolid contra levante de la liga smart band se juega una almería contra sporting de gijón luego contra numancia oviedo contra mirandés extremadura contra racing ponferradina contra fuenlabrada y en la serie a a las siete y media dos partidos bolonia caguiar y inter brescia y a las 9 45 el resto de partidos fiorentina sassuolo verona parma leche sandoria y espal milán por último para terminar tenemos los partidos de la primera liga que se juegan hoy a las 8 de la noche velenenses tondela y a las 10 y cuarto sporting contra gil vicente vamos a por las portadas señores empezaremos en el diario mes independentista de cataluña el diario la sportivo que es el medio diario que ya aquí tenemos a leo messi que ayer marcó su gol 700 dice el titular a eso se acaba esto se acaba señoras y señores el barça no pasa del empate contra el atlético y deja el camino todavía más libre al real madrid veremos si lo sabe aprovechar veremos si lo sabe aprovechar porque el que tal es complicadísimo messi hace su gol 700 de penalti y del stegen para otro que el bar le hace repetir y que significa el 11 bien repetido además bien repetido arriba es que es alegría tras alegría de alegría tras alegría para colmo la final de la liga acb de baloncesto en la liga endesa que jugaba barcelona basconia pues bueno basa 67 basconia 69 victoria del basconia campeón felicitamos al equipo vasco por esa victoria se lleva ese campeonato en esa final a un solo partido emocionante donde las haya encima ganó de dos puntos hay ahí el barça pie de la liga contra el basconia en una noche negra del equipo de pesic que queda muy lejos del nivel que había demostrado durante todo el curso miro teach mvp de la liga hace 4 de 13 y cae eliminado en cinco minutos del final del partido a cinco minutos del final por las faltas bueno pues felicitamos nuevamente al basconia que grandeza de verdad es que me estoy dando una de alegrías brutal brutal la verdad que no me detengan que no me detengan vamos al diario sport señores pena máxima dice el titular haciendo un juego de palabras como pena máxima se dice a los penaltis también no vemos aquí al árbitro de la contienda hernández hernández sacando una tarjeta amarilla a algún jugador del fútbol barcelona dice la liga se escapa el basa dejó escapar dos puntos decisivos ante el atlético y el madrid puede ponerse con más cuatro puede veremos si lo consigue más polémica dice ahí las decisiones del árbitro con tres penaltis entre paréntesis dos en contra del barça marcaron el partido vuelvo a repetir que para mí los tres pelatis son el primero el de arturo vidal que carrasco le hace un recorte y se lo come con patatas pero ante clarísimo el segundo una torpeza de felipe y una jugada lista de de semedo que estira la pierna se avanza al corte de felipe que va a cortar un balón felipe le da al pie y bueno pues se encuentra el pelante clarísimamente encuentra pelante clarísimamente y el tercer pelante es una zancadilla que le dan por detrás al jugador de carrasco me parece que también fue un leve toque que hay que decir que estoy gratamente sorprendido la verdad con todo lo de ayer pero es que de manera brutal es porque yo pensaba que en una situación así nos iban a esconder las imágenes vale porque es que resulta que pusieron varias repeticiones del penalti del tercer pelante y sólo en una sólo en una se aprecia que está el contacto vale que le hace la zancadilla sólo en una el además parece que no la haya tocado vale o sea que podrían haberlo escondido tranquilamente como hacen muchas otras veces que hay que mirar la televisión de eeuu para darse cuenta de las cosas pero ayer pues lo mostraron la verdad que es para estar de enhorabuena que lo hayan mostrado es para estar de enhorabuena o sea que viene ayer tanto por la realización como por el arbitraje para mí repito y reitero los tres pelatis claros pero bueno cada uno que diga su opinión en los comentarios habrá gente que opine diferente cada uno puede opinar lo que quiera Arriba pjanic se ha cumplido un sueño ya estamos Si ya hemos leído y escuchado tus declaraciones de que eres madridista a morir hasta el fin de tus días porque los jugadores siempre tienen la necesidad de decir que es el sueño de su vida fichar por el club que están fichando No hace falta no hace falta de verdad no hace falta engañar a los aficionados habrá alguno que se contente y diga mira qué bonito ha dicho que el sueño de su vida no hace falta de verdad ni besarse el escudo ni decir que es el sueño de tu vida no hace falta y más si es mentira no porque estás engañando a la gente y más si hay pruebas de que muestran que es lo contrario no entonces queda muy mal la verdad queda muy mal Abajo el Barça perdió la liga en los últimos segundos Que maravilla de verdad Que disfrute Que disfrute estoy vamos mojándome Barça 67 Basconia 69 campeón en el Basconia Vamos al mundo vomitivo The vomitive Gualalalalala Ahí lo tenemos Mismo titular pena máxima No se la han currado mucho y se han copiado Bueno no sé quién se habrá copiado de quién O han tenido los dos la misma idea Aquí vemos como está atajando Ter Stegen en el penalti donde se adelanta Que repito además de adelantarse él se adelanta también los jugadores que entran en el área Y ya sabéis que la regla para alguno que no lo sabe porque ayer ya me estaba alguno diciendo No es que en el penalti del Atlético que mete el Atlético se adelantan a un jugador del Atlético Madrid y se mete dentro del área Para la gente que habla una vez más sin saberse las reglas vale Porque es que hay gente que habla de fútbol y no se sabe las reglas Yo cuando no me sé las reglas digo cuidado esto no lo tengo muy seguro vale No lo tengo muy seguro Pero hay gente que se lanza a la piscina sin tener ni puta idea vale Se repite un penalti si se para vale Si alguien se ha adelantado en la portería o se ha metido dentro del área Si se para Si se mete no se repite nunca vale Para la gente que no se sabe las reglas y está diciendo no es que el jugador del Atlético se ha adelantado Aprendete las reglas hijo mío vale antes de hablar La liga se aleja del Barça tras un empate marcado por un autogol y tres penaltis y una nueva polémica arbitral Polémica es que acertó todo vale pero bueno la cuestión es llorar injustificadamente El Barça hizo repetir el lanzamiento tras parar Ter Stegen pero no vio una acción clara sobre Piqué en área atlética Para mí eso es una disputa de balón entre los dos y si pita eso tiene que pitar 800.000 vale 800.000 porque eso es en cada jugada vale Para mí nada Sigan Sigan Pero bueno Llorar es gratis señores El tema del adelantamiento hay que decir que Ter Stegen se adelantó en un penalti en Champions League contra el Borussia Dortmund Partido que podía haber ganado el Borussia Dortmund con ese penalti Y no lo mandó a repetir Ahí estuvo el error Que por cierto nos quejamos en este canal de la gran cagada que fuera que no lo repitiera con Bar Con Bar Si tienes la imagen lo tienes que mandar a repetir seguro al 100% Pero bueno los sabidos a veces son muy malos vale muy malos O le faltan huevos Gol 700 de Messi a lo Panenka Definió bien el penalti Arriba la fe del Vasconia tumba al Barça Que alegría que alboroto estoy como una moto Abajo Sobre el Real Madrid El vestuario mosqueado con las lesiones de Isco Ya empezamos Ya empezamos Claro el Madrid va líder Parece que todo sale bien De momento De momento De momento Pues o buscamos polémicas arbitrales falsas O decimos que el vestuario es un polvorín Vale Si es que claro Está claro que el vestuario que es un polvorín es el del Real Madrid No el del Barça Del Barça no dicen nada No dicen nada Ni lo de Messi con el segundo entrenador Ni la imagen que he puesto antes Ahí no dicen nada El vestuario del Barça es toda una maravilla Bah Fenomenal Ahora el del Madrid Guerra continua Si nos está quedando claro a todos Nos está quedando claro a todos señores Sobre el Mallorca 5 Celta 1 El Mallorca golea y sigue peleando por la salvación Como son las prensas De verdad Es alucinante Inter Valdepeñas 3 a 3 El Movistar Inter campeón de la liga de fútbol Sala Vamos a la prensa madrileña Que no madridista Tengo la boca sequísima Por cierto Aquí tenemos al diario Asquerosidad Vemos a Saúl celebrando su gol de penalti Que es decir que el penalti primero De todo lo tiró Diego Costa El que falló Y luego lo repitió Pues Saúl Porque dijeron Cuidado que este tío Va con ellos Va con ellos Porque se ha metido un gol en propia Y ha fallado un penalti Por lo tanto No le dejaremos tirar el penalti Otra vez Y lo tiró Saúl Y lo metió Y lo metió Y el segundo penalti que metieron La verdad que me encogió el corazón Porque casi lo para Inter este game Pero se le torció la mano Menos mal Vía libre al Madrid Ya sabéis que yo no confiaba En la victoria del Atlético Pero bueno Sacó un empate Por lo tanto Pues aplaudo al Atlético A pesar de que tampoco Que hiciera un gran partido El Atlético de Madrid A niveles ofensivos Porque se acercó bien poquito El partido fue bastante competitivo Pero sobre todo En la segunda parte Bastante rancio Creo que el Barcelona Lo intentó un poquito más Y poco más O sea Pocas ocasiones La verdad El Atlético pone la liga en bandeja A los de Zidane Tras empatar en el Camp Nou Gracias a dos penaltis Ejecutados por Saúl Canterano del Real Madrid Por cierto Messi Máximo goleador histórico Del torneo Logra su gol 700 Se dice pronto La verdad Lo de 700 Lo decimos como normal Pero es una salvajada Una brutalidad Abajo El Vasconia tumba al Barça Está en mala forma Si hubieran hecho esa campañita Recordando todo esto Los últimos dos meses Diciendo lo mal que está Carvajal Y la necesidad que tiene Madrid De Akraz Pues a lo mejor no se hubiera marchado A lo mejor no se hubiera marchado Porque hubieran dicho Mira Están haciendo una buena campaña A favor mío A lo mejor se están dando cuenta De la realidad De que me puedo ganar un puesto Realmente Pero claro Si empiezas a decir Que el jefe de la banda Que si es titular indiscutible Que haga lo que haga Ponte Bragas Pues nada Es lo que hay Movistar El Movistar conquista su Décimo catorce No sé cómo se dice esto La catorce liga El empate 3 a 3 Ante el heróico Valdepeñas Corona Los madrileños Vamos al marca Joder Tengo la voz Casequísima De verdad No puedo ni hablar El Barça saca Bandera blanca Ya sabéis que la bandera blanca Es cuando uno se rinde ¿No? No aguanta el pulso por la liga Tras otro empate Ante el Atlético Bueno espérate Marca Que vas a ser embalado Vas a ser embalado Hay mucha gente Que va a ser embalado Diciendo que el Madrid Es campeón Bueno Habrá que ganar Al Getafe primero Para abrir esa brecha ¿No? Para abrir esa brecha Porque de momento La cosa está A un solo punto ¿Vale? No veo una diferencia Tan brutal Como para que la gente Se esté volviendo loca Y decir Mira Claro Da la sensación ¿Eh? Las sensaciones Dicen una cosa ¿No? Pero la puntuación Dice otra El equipo de Setién Se deja otros dos puntos En un partido equilibrado Que tuvo tres penaltis Los rojiblancos Siguen con su buena línea Tras el parón El Madrid Puede ponerse a cuatro Si gana mañana Por cierto Debo decir que Lo de las retransmisiones De Movistar Es que es absolutamente Repugnante ¿Vale? El otro día En el partido del Madrid Maldini Que le da más asco Que un bocadillo De mierda ¿Vale? Va de puritano Pero da igual de asco Que muchos otros Diciendo que el penalti Que le hicieron a Benzema Que fue clarísimo ¿Vale? El segadote Que le pega el portero Por detrás Que decía que no Que no era nada Sigan Sigan ¿Vale? Sigan Esto no es nada Esto no es nada No sé qué Y ayer Me parece que era Gerard Estaba comentando El partido del Barça Diciendo que era un escándalo Que mandaran repetir el penalti Pero qué escándalo Pero si está pitando El penalti era clarísimo Como puedes decir Que sigan Y lo de ayer Era claro Que tenía que repetirlo Como puedes decir Qué escándalo De verdad Pero qué mierda De comentaristas Tienen en televisión No me extraña Que tenga que narrar Yo los partidos De verdad Porque es que son Asquerosos Repugnantes Y farsantes De mierda ¿Vale? Menos mal Que no escucho Esa basura Lo tengo que escuchar En voz baja Para dar un poquito De ambiente Y no narrar De manera rancia Pero ya me da Para escuchar Esos mierdas Qué asco De verdad Encima Maldini Me da asco Te lo juro Porque va así De no Yo soy imparcial Esos son los peores Los que van de imparciales Por la vida Y de imparcial No tienen nada Esos son los putos peores Porque mira Si tú eres del Barça O del Madrid Y lo dices Pues mira Ya sabes De que te cojean Pero claro Cuando vas aquí De imparcial Y luego te la clavan Por detrás Te la están clavando Continuamente Venga hombre Que te den por el culo Maldini Así de claro te lo digo Movistar Inter Hace valer la tradición Gana su decimo cuarto título En 17 finales Ante un heroico Bim Ya no me acuerdo el nombre No lo veo bien El Vasconia conquista Su cuarta ACB Diez años después Logró el título Ante un Barça Que no dio la talla No dio la talla Abajo a Kraft Venta inminente al Inter Falta cerrar el acuerdo Entre los clubes La operación rondará Los 40 millones Ahora para que el Madrid No Pero no pasara No pasara Espero que se estén guardando Una opción de recompra Vale Esperemos que se estén guardando Una opción de recompra La verdad Porque esto es una salvajada Vale Es una salvajada de operación Para mi terrible La decisión del Real Madrid Pero bueno Que se le va a hacer Yo ya sabéis que A veces acierto A veces me equivoco Pero siempre digo mi opinión Y me mojo Vale Luego a lo mejor No triunfe Se la pega Y dirán Ah pero si estaba diciendo Grand Crown Un fenómeno Bueno Di mi opinión Otros se quedan callados Y luego esperan A que suceda Para echarte las cosas en caras Hay dos tipos de personas ¿No? Es así Un ciclón Y otro lío Del bar Hablan de Pues el mayor El mayor que hace El mayor que hace El dano Vamos directamente A el mundo deportivo Versión Vizcaya Vizcaya Sin frenos Dice el titular Hablan del Valencia Athletic Club Que se juega hoy a la City Media Joder Parece que le estén dando aquí Una patada en los huevos Directamente Al leñador Los rojiblancos Tienen la opción De adelantar hoy En la tabla A Real Y Valencia Y dormir en zona europea Garitano Acude a Mestalla Donde nadie Ha ganado Esta liga Con Bueno será En esta liga Con los mismos 23 Que ante el Mallorca Hay que dar un salto De calidad Reconoce el técnico Derio Tarra Bueno Pues veremos Veremos que tal va el partido La verdad es un buen partido Y esperemos que el Valencia Siga Bueno Pues su Descenso de posiciones Vamos a la versión De Kipuzkoa Donde hablan de escándalo Aquí siguen con el tema De los arbitrajes Que no paran La Real estudia Alzar la voz Alzar la voz Y quejarse públicamente Por los continuos Agravios arbitrales El penalti de Getafe Séptimo en 7 jornadas Se suma a una lista De afrentas Que no deja de crecer La verdad es que no he visto La jugada Así que no puedo opinar No puedo opinar No lo he visto El debut de un gran pacheco La única luz De Getafe Dice aquí Y arriba alerta roja Con Odegaard Sufre una tendinopatía Rotuliana Que le hace ser duda Para los partidos Que quedan Pues malas noticias Para la Real Entonces Vamos directamente Al super llorón Si puede Dice el titular Boro asume el reto De meter al Valencia En Europa Yo las he visto De todos los colores Dice Boro Que sustituye a Saladas Sobre Saladas Desde aquí El Valencia Agradece el trabajo Al técnico Pero recuerda Que aquí Manda el dueño El dueño Que vamos De verdad Lo de Peter Lim Que maravilla Para el Valencia Que maravilla Peter Lim Sobre Diacaví El francés Del centro De la polémica A la lista De convocados Para el Atleti Bueno Ya sabéis que Diacaví Hacía pelantis Tontos Y por eso Lo dejaron Eliminated Sobre el Betis Villarreal Del Sevilla Es la puerta Para la Champions Amarilla Dice aquí Hoy se juega A la 10 En gol En abierto Y sobre el Valladolid Levante Que se juega A la 10 Palabras de Morales Sargento de Artillería Renovaré más tarde O más temprano O nunca Nunca se sabe Vamos directamente A la portada Del estadio Entre comillas Monchi Que hablan De la victoria Del Sevilla 0-3 En el día de ayer Contra el Leganés Que el Leganés Bueno Pues también está En una situación Que huele a segunda Alto Y claro Dice el titular Los nervioneses Regresan a la senda Del triunfo Con solvencia Y levantan la voz También levantan la voz En la lucha Por la Champions Y sobre el Betty Villarreal Que se juega hoy Por el escudo Por orgullo Por dignidad Tras el esperpento Defensivo En la Nucía Los de Alexis Deben superar A un Villarreal En racha de juego Y resultados Sin pensar en beneficiar O no Al eterno rival Si no solo En recuperar crédito Y posiciones En la tabla Vamos directamente All-Star Sporting La terra donde sale Mi amado Bruno Fernández En portada Señores y señores Hablan del Brighton 0 Manchester United 3 Dice el titular Buen espectáculo De voleibol De Bruno No sé por qué La traducción dice eso Volley good show Bruno No entiendo por qué La brillante estrella de Ole Pone a las gaviotas En un poderoso aleteo Las gaviotas que son Los del Brighton ¿No? Los del Brighton Dos golitos de Bruno Fernández Que de verdad Ya sabéis que yo lo quería Para el Real Madrid Pero Pues es lo que hay Vamos al diario El equipo de Fred Duy de Boucher Avec moi C'est soir Aquí hablan de varios temas De momento un portal Dice Eiru Se hace cargo El presidente De la Olympique de Marsella Puede alegrarse Dice aquí Tras la prórroga Del contrato de Dimitri Payet Ayer finalizó El traspaso definitivo Del defensor Álvaro González Y aseguró El acuerdo Del centrocampista De Leabre Pape Gueye Mientras tanto Murat Bugeyal No ha convencido Del todo A los fans Dice aquí Sobre el Barça Barcelona todavía Está estancada Dice aquí El gol número 700 De Messi No fue suficiente Para el Barça Que está poniendo En peligro Sus posibilidades De ganar el título Y también hablan De inquietud Por la final a 8 En Lisboa Por el tema del COVID Cuidadín Con este tema Cuidadín Vamos directamente Al corriero De los sport de Italia Me está viendo mal Aquí Los colores Pero bueno Aquí hablan de la Juve y la Lazio Que siguen con su carrera Por el título Figurone Dice el titular Vemos a Dybala y Inmobile En portada Dice Scudetto Emocionante Testa, testa Dybala y Inmobile Montaron un espectáculo Siro Lidera el regreso De la Lazio En Torino 2 a 1 Y Paulo abre con una joya El éxito De la Juve Contra el Genoa 3 a 1 La Juve Sigue a más 4 Se mantiene a más 4 Señoras y señores Vamos directamente Al diario Jogo Porto Donde hablan de Los brillantes números De Sergio Conceisado De entrenador del Porto O segundo Mayor vencedor Dos séculos Y hablan de Que tiene un 72,3% De victorias Solo está por encima Villas Boas Dice De entre todos Sus entrenadores Dos grandes Solo Villas Boas Bate Sergio No porcentaje De victorias Hablan de la historia Del Porto Evidentemente Vemos que Mourinho Tiene un 70,3% 84,5% Villas Boas Que es un número Bárbaro Y 72,3% Pues Sergio Conceisado Ahí queda También hablan de Casillas Termina el contrato Todos los números De los 5 años Como Dragao 5 años ha pasado En el Porto Pasa rápido el tiempo Pasa rapidísimo el tiempo De verdad 5 años Se dice pronto También hablan De que Emery También son dados Por el Benfica Cuidado Ya sabéis que buscan Entrenador Vamos al diario Leder Argentina Donde hablan de Leo Messi Y de dame un pico Messi metió el 700 Leo picó en penal Y entró al Olimpo De los que llegaron A 700 goles Como Pelé Romario Y Cristiano Es el primer argentino El Atlético del Cholo Le empató 2 a 2 al Barça Que sigue en Crisis Un lujo de penal Puede ser un golazo Histórico Dice aquí También hablan de Tevez Boca Es la pelea de daño El club insiste en renovar Un año El Apache intentó Con Ameal Optar 6 meses Es curioso que no quiera un año entero Sino 6 meses Este va al revés de Sergio Ramos Vamos directamente a lo que viene siendo El diario Esto de México No mames wey Hablan de Leo Messi también 700 mágicos A lo panenca El astro argentino Lionel Messi Anotó para instalarse En un selecto grupo Que integran apenas Otros 6 futbolistas Tras llegar a los 7 centenares De goles oficiales En su carrera Felicitamos a Leo Messi La verdad que la carrera Es extraordinaria Vale A pesar de que es del equipo rival Que se le va a hacer Abajo dice Kenti Robles ya apunta al Real Madrid Hablan de fútbol femenino Arriba Ante medidas de reconfinamiento En Lisboa No existe el plan B Para la Champions League Madre mía Que se fue en Marte A poder ser En Marte Vamos al diario meridiano De Venezuela Para terminar Porque también hablan De los 700 de Messi 700 por el pecho Dice aquí el titular Messi marca de pelante Ante el Atlético de Madrid Llega a la inusual cifra De goles Se convirtió Apenas en el séptimo jugador En toda la historia En alcanzar o superar Esa cantidad de tantos Hay que decir que Pues el diario Le solo ha sacado Tres jugadores ¿No? Cristiano, Romario y Pelé Aparte de él O sea que se han dejado Algunos ¿No? Parece ser Pero aquí no los nombran Por lo tanto Pues nos quedamos Con la intriga De saber quiénes son Bueno pues con esto Y un bizcocho Señoras y señores Una vez más Agradecer todo el apoyo Que dais al canal Ya sabéis que con un like Apoyáis a todo dar Estoy contentísimo La verdad Porque estáis apoyando Muchísimo el canal Últimamente En Twitch De manera brutal También De manera brutal Acompañándonos Mientras estamos en el exilio Gracias a los miembros viriles A la gente que se suscribe En Twitch como suscriptor Tenéis mis redes sociales aquí Si vais a la calle Con cuidado Y os deseo Una Feliz Navidad Nos vemos